Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Italia 2022 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 11 de septiembre se ha disputado el Gran Premio Italia de la temporada 2022 de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos se corrió como siempre ha sido la mayoría de las veces el Gran Premio Italia en Monza Y bueno, como sabemos finalmente el piloto neerlandés del equipo Red Bull Racing Max Verstappen fue el ganador Seguido del piloto Monigasco de Scudria Ferrari Charles Leclerc Y el tercer lugar fue para Josh Russell del equipo Mercedes-Benz Y bueno, también quería decirles que la carrera nuevamente, en esta carrera la FIA nuevamente estuvo en el centro de la polémica Tal como sucedió hace casi un año en el Gran Premio de Abu Dhabi Por lo del Safety Car, que como sabemos fue bastante inoperante la FIA con lo del régimen de la autoseguridad Y bueno, porque como sabemos las dos últimas vueltas, las últimas vueltas hasta el final fue precisamente con el autoseguridad Esto luego del abandono de Daniel Ricciardo y bueno Pero aparte del mismísimo australiano también abandonaron los dos Aston Martin del alemán Sebastian Vettel Y del canadiense Lance Stroll Y también otro abandono que también se produjo fue el del piloto del equipo Alpine El español oriundo de Asturias, Fernando Lonce Y bueno, además por otra parte, Carlsen Jr. terminó en la cuarta posición Y bueno, y además, bueno, y con esto Verstappen ya está una vez más camino a su segundo título en la Fórmula 1 Porque próximamente lo podría ganar en la carrera siguiente Que va a ser ni más ni menos que el Gran Premio Singapur Y bueno, recordemos que iba a seguir el Gran Premio Rusia Y se iba a disputar el día 25 de septiembre Pero finalmente recordemos que el Gran Premio Rusia, por todos los motivos que ya conocemos Se canceló, como yo ya dije, a causa de la agresión que hizo este país contra Ucrania Y bueno, así que el Gran Premio Singapur, la carrera nocturna callejera Será la siguiente competencia Y bueno, y además, este último regresa a la Fórmula 1 Luego de dos años de cancelación por la pandemia Y bueno, y con esto me despido Adiós, comifuera, chao E a la Fórmula 1 Me despido